La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal compuesta por 11 personas especializada en el robo de equipos informáticos en centros educativos en 7 comunidades autónomas. En la operación se han intervenido 63 ordenadores portátiles, 19 teléfonos móviles, 5 cámaras fotográficas, monitores con CPU integrada, 3 televisores y 2 tablets. El material robado era trasladado a un trastero alquilado en Fuenlabrada, Madrid, donde permanecía hasta su porte a Marruecos viajes que realizaba el cabecilla de la organización. Hasta el momento, la Guardia Civil ha conseguido contabilizar 26 delitos de robo. Asimismo, se ha podido constatar la sustracción y posterior venta de más de 1.000 ordenadores portátiles, televisores, proyectores, tabletas, cámaras de fotografía y vídeo, muchos de los cuales serigrafiados por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma Afectada. ¡Suscríbete al canal!